Se hicieron a un lado hasta tus aliados Ya nadie confía en tu honor Del poder abusaste y con todos jugaste Pero tu tiranía acabó Y ahora suplicas por la paz que ayer violaste Porque solo estás mendigando tu persona Y ahora suplicas porque no tienes las llaves Para liberar tu perverso corazón Sabes engañar, sabes marginar Sabes cómo justificar tus actos Tienes la frialdad Tienes la crueldad Pero tú te pones que ya nadie te ama Y ahora suplicas por la paz que ayer violaste Porque solo estás mendigando tu perdón Y ahora suplicas porque no tienes las llaves Para liberar tu perverso corazón Y ahora suplicas por la paz Cuando tu objetivo logras conseguir No te preocupa cuántos años hayas pisoteado Pero ten cuidado cuando elijas un gran pez Porque tu preso puede convertirte en su boca En su boca Y ahora suplicas por la paz que ayer violaste Porque solo estás bendicando tu perdón Y ahora suplicas porque no tienes la llave Para liberar tu perverso corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!